Estamos observando una moneda de plata en los Estados Unidos y es Morgan, un Morgan dólares, 1921, la fecha más común que habrá en la colección de mollas, en todos lados que vayas cada vez encontrará la colna 21, al parecer es San Francisco, es demasiado pequeño. No. ya lo colabore en San Francisco tiene una S muy pequeña tiene muy natural vamos a pesarla como les comento es muy común en 1921 te la encuentras en todos lados pero bueno ahí lo tienen es parte de la colección muchas gracias por mirar mi video y compartirlo como dato curioso les comento que en los años 1800 1700 también 1600 se usaba una moneda de plata y la aventaban a la jarra de la leche en un litro o dos litros se usaba una moneda grande de plata como si ahí se dejaba la moneda porque una de las cualidades de la plata es que mata germenes esteriliza y así se preservaba la leche cuando no había hielo o refrigerador se conservaba un poco más para que no se quiera perder ahí tiene el dato curioso entonces tú en mi que no mal lo que tienes aquí es que no hay qué que no hay Gracias por ver el video.